En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento desde el bloqueo de Pirkeparotani donde pues están denunciando que el gobierno constantemente lo vigila mandando avionetas y con droga ha dicho claramente el gobierno los para vigilando y han dejado claro que van a defender han dicho se van a defender, no van a permitir que desbloqueen este sector entonces hoy ha dicho claramente, ha dicho claramente piden que el gobierno dé un paso al costado han dicho si o si lo van a sacar hoy vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento desde el cuartel general en Pirkeparotani Positivo aquí con los pumas, viendo la llasta, viendo la llasta, a pasar todos santos, positivo a full aquí comí un telapacita claro que sí, la llasta, a full Muchísimas gracias estamos en Pirkeparotani en el bloqueo nacional de caminos indefinido por las organizaciones sociales del país vamos a tener un pronunciamiento desde este sector también bueno, frente a las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora quien está pretendiendo reprimir al pueblo boliviano sacando a los militares, policías y grupos de choque respecto a esto, las organizaciones sociales están en estado de emergencia están en alerta para poder defenderse como días pasados que ha ocurrido en este sector vamos a escuchar las palabras de uno de los hermanos en este punto de bloqueo Pirkeparotani bueno, gracias compañeros a todos los hermanos bolivianos y bolivianas y en este momento nosotros aquí en el sector Parotani estamos en estado de emergencia bajo las amenazas que nos dan el gobierno principal todos los días, en todas las horas pero queremos mencionar desde aquí junto con todos los compañeros jóvenes, entre niños y mayores estamos al 100% de la alerta de las 24 horas del día y de la noche compañeros y así que el gobierno piénsalo bien antes de mandar policías militares o los parachoques militares así que nosotros no vamos a tener miedo como organizaciones sociales vamos a defendernos no estamos ofendiendo vamos a defendernos ante el ataque que nos hace mediante el gobierno principal mediante el ministro del, como le llaman Tilín, como la Sonia sin embargo también queremos denunciar desde aquí que nos hacen la vigilancia todos los días con giros de avionetas los drones y también hay algunos infiltrados que están llevando la información de nosotros como estamos aquí como organizaciones sociales pero aunque sea con esas cosas siempre vamos a descalcar no tenemos miedo y no vamos a tener miedo si es que tenemos que darnos nuestra por nuestras familias, por nuestras mamás y por nuestros hermanos y hermanas lo vamos a dar unos cuantos pero no va a poder a todo hermano boliviano por eso yo siempre voy a decir a los policías o a los militares antes de arma el pueblo boliviano antes de apuntar a tu familia piénsenlo antes mil veces porque lo dice bien claro cuando aquellos militares lo saben perfectamente nunca se debe apuntar a los hermanos bolivianos más los policías están para brindar la seguridad y los militares también de la misma forma para brindar la seguridad y para defender a la patria así que no podemos mancharnos una vez más con el indígena con el seriviano así que tomemos mucho en cuenta que no actúen de esa manera también jogamos a los hermanos diputados a los hermanos senadores que son leales defendamos a nuestro a nuestra gente de Bolivia también a los que son otros o de otra línea de senadores también piénsenlo bien analízanlo bien antes de actuar antes de aceptar que quieren sacar una ley así que también Lucho recuerda bien nosotros toda esta gente que estamos acá hemos votado por usted por confiar en tu persona por pensar que usted iba a sacar adelante a nuestro Bolivia pero toda esa gente se siente totalmente traicionado engañado y por lo tanto así que nosotros hemos votado por usted así que como tú no trabajas no trabajas por hermanos bolivianos así que también nosotros vamos a sacar no quieres actuar de aquí del palacio del gobierno compañeros para terminar ayudarme a decir que viva la generación trópica que viva Bolivia fuera gobierno traicionero gracias compañeros de esta manera también se han manifestado las organizaciones sociales desde este punto de bloqueo Pirque Parotani llamando a la reflexión a los militares a los a las policías y en especial a este gobierno traidor de que no pueda manchar las manos con el pueblo boliviano porque somos hermanos en este país decían sin embargo también pues están alertos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir el día de hoy asimismo también exhortan a las autoridades de la asamblea nacional defender al país y no permitir sus atribuciones que quiere hacer el gobierno nacional esto instruido por la embajada norteamericana de Estados Unidos así de esta manera pues las organizaciones están en alerta en alerta ante cualquier intento nosotros en cualquier momento estaremos con más desde este punto de bloqueo nacional indefinido Pirque Parotani muchísimas gracias bien gracias seguimos con más información nos encontramos con las autoridades de la región trópica de Cochabamba estamos con el ejecutivo de la federación carrasco tropical don Gastón Ledizma que también estaremos conversando acerca del mensaje presidencial que ayer en horas de la noche dio el gobierno de Luis Asiato Coratón Gastón como vemos esas declaraciones del gobierno primero saludar a nuestro medio de comunicación también saludar a todos nuestros compañeros y compañeras que escuchan nuestra emisora que las únicas emisoras que están pudiendo difundir la verdad lo que está pasando en el país lamentable de que el gobierno una vez más haya enviado su mensaje presidencial este no es un mensaje este es una amenaza al pueblo boliviano al pueblo que hoy en día estamos en 18 días de bloqueo creo que el gobierno nunca ha tenido la intención de poder solucionar los problemas hoy viene directamente a atacarnos y poder a los compañeros que hoy en día están en el bloqueo queriendo incentivar a los policías a los que van a venir a desbloquear un monto económico para poder deprimir a nuestros compañeros que están en movilización el gobierno una vez más se equivoca con la actitud y la ignorancia que ha enviado su mensaje pero nuestras organizaciones están cada vez más firmes cada vez más molestos con este gobierno creo que no hay más solución sabe él perfectamente de que ya no puede llamar a un diálogo porque no vamos a reunirnos con un gobierno que ha intentado hacer su hermano Evo por supuesto que no vamos a sentarnos con ese gobierno lo único y la única solución que en este momento pueda haber es que este gobierno tiene que irse donde le corresponde que es Chonchocoro y todos sus ministros también pedimos desde acá aquellos todavía policías y militares que todavía tienen conciencia de bolivianos que son todavía patriotas puedan unirse a esta causa porque no pueden defender a este gobierno que realmente ha metido en derecho económico no pueden defender a este gobierno corrupto y a este ministro de gobierno y ministro de defensa no pueden defender estos hermanos militares estos hermanos policías que todavía están con su gente con su patria de antemano hay algunos policías pero son contados pedimos siempre a estos hermanos que no puedan deprimir tampoco puedan a nuestras organizaciones sociales entonces de esa forma estamos con la firme decisión de que nuestro bloqueo nacional a la cabeza del Estado Mayor del pueblo va a seguir adelante vamos a estar hasta las últimas consecuencias si pretenden meter Estado de sitio ahí estaremos presentes porque no hay otra solución este gobierno lo único que quiere es que no ha tenido solución por supuesto que no la tendrá ninguna solución durante estos cuatro años no ha podido solucionar de antemano desde los primeros días cuando teníamos algo de esperanza ha ido manejando la economía ha ido caendo no había ese movimiento económico que nosotros esperábamos ha ido escaseando el diésel no como ellos dicen que hoy gracias a los bloqueos están escaseando el diésel ha ido escaseando ya desde más de un año hemos ido declamando hemos ido enviando notas hemos ido mandando peticiones hasta el momento no ha ido solucionando el tema del dólar el tema de la canasta familiar muchos preguntan el dólar porque se claman el dólar del comienzo internacional que hoy los insumos al sector agrario al sector agropecuario de igual forma nos ha afectado en gran manera casi al 100% ha subido entonces todo eso no ha ido contra lo mejor más al contrario ha liberado las fronteras ha sacado los productos de estos empresarios grandes y hoy vemos el sufrimiento de nuestros compañeros que están viviendo dentro de las ciudades con algunos inquilinos algunos que viven del día a día estos compañeros realmente han sido afectados entonces con los vecinos